12 y 37 seguimos en directo y saludamos a nuestra compañera sandra jiménez sandra buenos días buenos días que todavía tenemos muchísimos contenidos que rescatar de la función de ayer y que bien lo no ayer era un día la verdad que para verlo en el teatro que era un día muy bueno ayer tenías otra cara nos hemos quedado también pendientes de de repertorio de otra de las agrupaciones destacadas la chirigota del cascana que formó ayer un taco importante también en el teatro sandra si vamos a ver ahora la presentación de esta chirigota aquí estamos de paso que sin duda no dejó indiferente a nadie cuando se levantó el telón del gran teatro falla y La jolquilla te concha en el suelo y la pibes que viene detrás le dedica a todos ustedes su primera a levantar levantar, eso quisiera yo nuestro Cristo tiene que tiene, tiene el cuerpo regular hasta aquí de un barrio inferior y cuando llega la procesión entre tanto silencio siempre se escucha una voz y un penitente le contesta yo soy ese que dicta la virgen yo la peino y la dejo bien puesta yo la pongo tan pa' en la ampura que en vez de virgen es virgen extra al Señor yo le hago la plancha yo soy el que lo peina y lo arregla pero nunca me deja vestirlo que es un hombre y yo no soy de piedra y ese que está aquí en el trono me imagino que será será el hermano mayor el que manda es la hermandad bro, soy el cantado enredado el Señor los sevillanos lo van a coger no coraje que gracias al tachirigota ha quitado el peaje la virgen de los dolores me dijo ayer dejarse de flores aquí tengo una pirina para la virgen de la cabeza y para la virgen de reglas me estoy borrándole una compresa dame salud dame 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 dinero dame dame un trabajo dame dame dame, 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 dame que San Germán y San Germán dos los libres de los temporales que me da esta uña trozando una maquilla mando a rota pa' ver si al fin hace sale quien compra las velas mamaradas en aire quien compra las flores aunque sean de pa' ver quien se sacrifica pa' que todo salga bien quien le coja al cura lo que le haya que coger así que vamos a dejarnos de panfina tontería y rollazos porque aquí estamos de paso porque aquí estamos de paso reflections y que tu me lo made un lado completamente un lado con el pasacalle, la formaron en el teatro y hay de todo, de todo, de todo, de todo, hay muchas cosas que explicar, aquí tenemos el pasacalle, qué maravilla equipo técnico, pasacalle, esto parecía el entierro de la caballa, que te acompañaba ahí, y ahí, bueno, pues Iván, ahí está Willy, que va de virgen, y bueno, es carnaval, es carnaval, yo sé que no dejo indiferente a nadie, las redes ayer ardían, pero bueno, también decir que iba una componente femenina, que el año pasado fue además jurado, y que bueno, que hay muchas cosas que hablar de estas chirigotas, qué creemos que va a pasar, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? Hombre, yo creo que sí, el bailecito de Jesucristo, que tampoco de juego indiferente. De principio a fin, la verdad es que tuvieron una actuación muy destacada. Sí, yo creo que el que se los encontraba por la calle, todavía está patrificado en la esquina. Sí, pues claro, que los pasos, hay que indicar que es salva, que están perfectamente acondicionados a las normas de seguridad. Sí, sí, en el escenario del falla no va nada, que no esté bajo la supervisión del equipo técnico de allí, ¿no? Y en este caso, por los pasos también eran, bueno, los escenarios que se ponen para las cámaras en Semana Santa, en este caso también, o para la calle, pues eran eso con seguridad, las sillas de los dos componentes, pues también iban amarradas y estaba todo asegurado. Y bueno, la sorpresa es la banda de música, es que no sé, hay tantas cosas. Yo creo que no faltó detalle y que tuvo puntos muy buenos. ¿Te gustó a ti también, no, Sandra, la chirigota? A mí me sorprendió porque no me la esperaba, vamos. En tu palco fue sonado, ¿no? La carcajada, ¿no? No, sí, bueno, se escuchó al público lo que estábamos comentando, cuando se levantó el telón, dejó impactado yo creo que a todo el público. La chirigota, aquí estamos de paso, que por cierto también hace, creo que, homenaje a la figura de Fernando Garbídez Baguetina, también, lógicamente, es parte también de esta agrupación, en una frase que él dejó, muy marcada también para los aficionados cadistas, que decía, vive cada paso que estamos de paso. Pues sí, pues sí, de hecho estaba reflejado su silueta en el Cristo, en el de la Virgen, en este caso, aquí que vemos cómo montan a Willy, pues estaba Manolo Santander y las siluetas ahí arriba se pueden apreciar, y de Juan Carlos Aragón, ¿no? Aparte también está la de Pepón y de Cataná y otro más, otra más, que ahora no recuerdo, me van a matar. Y aquí vemos cómo con seguridad se montó todo, hay un gran equipo ahí detrás que no deja pasar ni una. Si algo pasa malo, no será en el falla. Claro, la de gente que tiene que estar ayudando y estando pendiente de todo para que nada falle en la presentación y que esté todo acorde, lo habían planeado. Pero faltó nadie, estaba hasta Paquito el del Mentidero también, con actuaciones estelar. Deberíamos ver el ranking de personas en el escenario del fallo en una actuación, porque yo creo que allí estaría cerca del récord. Aunque hay otras presentaciones también apoteósicas, pero de figurantes, no sé, estaban las mantillas, los cargadores, seguridad, todo, ¿no? Los penitentes. A uno con su papel. Agradecemos el trabajo que realizan los compañeros, en este caso Natanael Bello también, que nos facilitó estas imágenes del montaje, mientras todavía estaba incluso creo que actuando la agrupación anterior. Yo creo que cuando un autor tiene una idea y llega a plasmarla, el trabajazo que hay, porque vemos hasta la rampa incluso para poder subir a las dos sillas, que no son sillas, digamos, normales, de un esqueleto normal, sino que llevan el motor, que tiene un gran peso y que estuvo todo pensado, todo, 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 que parece una idea más ligera. Oye, pues vestimos a Willy de Virgen y a David lo vestimos de Cristo. No, no. Aquí... Mira que incluso desde Bambaliramo, si podemos escuchar un poquito parte de la interpretación. ¡Eso es un poquito más ligera! ¡Ah! 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 Chirigota, 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 Chirigota. ¿Me explico que lo puso patas arriba? Dentro de lo polémico que pueda ser, de vez en cuando se agradece que existe este tipo de Chirigota, ¿sabes? Ni todas tienen que ser así, cada uno tiene su estilo. Se lo como vimos antes, dos agrupaciones después fue otro estilo y el mismo patio se levanta, las mismas personas se levantan y se nota cuando a la gente le ha gustado, ha conectado y la poca vergüenza, sé que algunos se sentirían ofendidos y tal, pero de vez en cuando estas cosas se agradecen y se quedan aquí. Aquí vemos componentes de estos profesores y personas que trabajan con los alumnos con la discapacidad, pues pedían también un poco de ayuda. Son muy solidarios también, los integrantes de este grupo siempre dejan también su mensaje y su solidaridad, como estamos diciendo, con diferentes causas y ahí es cuando... Aquí no acabó la cosa. La recogida, la recogida. Hubo una recogida. Ah, bueno, este fue un momentazo. Es que claro, yo no sé cuánto duró la actuación, por ahora no se sabe penalización ni nada, pero es que tenía que tener su recogida. Estaba hablando que el SELU tardó 20 minutos de lo rápido que fue y aquí. Ahí vemos, ahí vemos. Creo que estas cosas se echaban de menos además en el Teatro Falla después de un año que, como yo dije ayer y yo me mojo, empezó muy lánguido, muy triste, muy homenaje y se necesitaba un poco de canallesca. Y luego llegó SELU y mostró un poco de nerviosismo, un poco de venga. Y creo que nos esperan unos cuartos apoteósicos. Es la imagen desde el palco privilegiado que tienen los compañeros de Onda Cádiz y Cerradi. Esta respuesta del público, como estábamos diciendo, con una sonora ovación, de pie y disfrutando muchísimo de principio a fin con la chilota del Cáceres. Sabemos de algún invitado que vino por primera vez al Falla, que eran los compadres, estos dos actores de Sevilla. Era la primera vez que venían y, Sandra, tú la reacción de ellos la viviste de cerca. Sí, ellos decían que era su primera vez y que no se esperaban sobre todo la respuesta del teatro, el ambiente del Falla. Yo creo que todos los que vamos por primera vez eso nos llama muchísimo la atención, aparte de luego, lógicamente, pasarlo bien con estas chirigotas que eligieron un buen día para ir. Pero siempre la reacción del teatro, la respuesta del público impacta la primera vez que vas. Y ellos estaban alucinando con esa respuesta del público, todo el mundo de pie. Ellos fueron los primeros que se pusieron de pie a aplaudir y, bueno, yo escuchaba las carcajadas de fondo y se me pegaban. Hemos destacado la actuación de estas chirigotas y vamos también a destacar los datos del seguimiento de la retransmisión a través de Onda Cádiz, Sandra. Ayer una de las retransmisiones más vistas de este concurso, como no podía ser de otra manera, con estos dos autores tan importantes. Pero no solo por las personas que lo ven en directo, sino que también siempre aquellos que madrugan al día siguiente, que no pueden verlo por la noche y sacan siempre un ratito por la mañana en el trabajo para verlo en YouTube, que también se ve reflejado. Esta decimosexta sesión de preliminares ha obtenido 161 visualizaciones con el pico máximo en la chirigota del Selu, con 47.000 y con el Cascana 28.000 visitas. Como decíamos, aquellos que no pudieron ver en el directo o quieren repetir la actuación recurren a YouTube y en esta plataforma la chirigota del Selu ha tenido un gran éxito, 56.000 visitas en tan solo 12 horas y la chirigota, aquí estamos de paso, la que acabamos de ver, 38.000. Estas dos chirigotas son grandes candidatas para los primeros puestos de este ranking, que de momento lidera la chusma selecta con 630.000, segundo los Gypsy Screen con 524 y yo, capitán, mi capitán, en tercer puesto. Pero vamos, ¿viene fuerte la de ayer? Vienen caminadas en ese ranking y vienen caminadas también en el concurso después de la actuación que tuvieron. Bueno, bueno, lo de redes, estaríamos aquí tres días viendo los twitters que amanecían ayer, vídeos, fotos, de todo, ¿no? De lo que pasaba en el escenario, lo que pasaba por detrás, lo que pasaba en la calle, ¿no? Fue un día de un poco de que hervía, que hervía la cosa. Y bueno, el Selu se le llevó todo e incluso vimos con el compañero que lleva las redes, que lleva el streaming, cómo batía el récord de Martínez Ares de personas viendo en directo. Y además se notaba en el chat, que podemos ver en la pantalla de Mientras se retransmite, como todo el mundo preguntaba, aquellas personas que no están muy metidas en el carnaval, ¿cuándo cantaba el Selu? Todavía no están muy metidas, no solo está el Selu, hay cinto y pico de agrupaciones más, pero se enganchan a él y preguntan cuándo actúa él, ¿no? Y creo que, como decía uno de los twitters, ayer mucha gente se despertó a esa hora. Sí, yo incluso, amigos míos de Madrid, que bueno, les gusta el carnaval, pero que tampoco son seguidores de ver todos los días, ayer lo estaban viendo. Y me decían, Jolín, qué envidia poder haber ido a ver al Selu. Y digo, Jolín, es que traspasa fronteras ya no solo de Cádiz, Andalucía, es que es conocido en toda España a nivel nacional. Y afortunadamente también los seguidores de la retransmisión se animan a mandarnos coplitas, a mandarnos algún vídeo curioso de diferentes puntos del mundo, Carnavaleros por el Mundo. Hoy en nuestra sección de Carnavaleros por el Mundo tenemos un vídeo desde el Coliseo de Roma, en el que tenemos a un joven gaditano que no solo nos manda un mensaje escueto, sino que también muy llamativo. Vamos a verlo. En el anfiteatro Flavio, que yo me fío en lo que hay al fondo, ¿no? Yo polémisaba contigo, pues no se ve muy bien. Pero ahí vemos a este pedazo de colgado gaditano en Roma, que iría a su tienda de allí de los 20 duros, se compró su... No cantó, pero no le hizo falta. No, pero su viva cae a lomos de este unicornio no le ha faltado. Sí, sí, estuvo genial. No hace falta más. El día de ayer fue así. El día de ayer fue así. Seguiremos teniendo la oportunidad de dar más difusión a estos contenidos que nos siguen mandando los seguidores, los telespectadores. Recordar también que el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, en directo desde el Teatro del Títeres, La Vida y Obra de Manolo Santander con el Batallón Rebaná. Lo vamos a ofrecer en directo a través de Onda Cádiz Televisión y también a través de Onda Cádiz Radio 92.8 y de las plataformas digitales. Un auténtico espectáculo que rinde homenaje a las figuras de Manolo Santander. Pues sí. Con la serpentina. Viendo que se me están descoloriendo ya, pero te he de decir que en el vídeo de antes, dentro del anfiteatro Flavio, el Coliseo, hay un escalón que pone gaditanorum. O sea, que ese chaval no iba más para ver... Quizás hace 2.000 años habría alguna actuación de algunos gaditanos por ahí. Así que nos pertenece, tenemos una silla reserva ahí. Tenía que poner el punto histórico y bueno, esto lo contaremos ya para cuarto, ¿no? Para cuarto, bueno, vamos a ver. ¿Y yo qué quería hablar del pito carnaval también? A eso que ha venido Celuó y tirando pito. Y muchísimos más elementos también que tienes por ahí para destacar. No es broma, antes de empezar las mañanas del falla me redacté un diccionario carnavalesco, que lo mismo lo vendo y todo, ¿eh? Porque aquí no veo que no encaja, ¿eh? Estamos a miércoles ya. Ah, no lo sé. Creo que estamos... No sé a qué día estamos. El fallo mañana. El jueves, el jueves, el jueves, el jueves. No sé qué día es. Como si fuera... Estamos en el día de la marmota, te despiertas, hablas de carnaval, te duermes, luego por la noche de carnaval, no sé qué día es, no sé. Miércoles, pues estupendo, pues mañana ya, pues mañana. Ayer fue decimos sexta y hoy es decimos séptima. Madre mía. Ahí queda. No se me tira, ¿eh? Nacho, yo no me quería ir sin decir que también ha crecido mucho, que, bueno, en esta novedosa retransmisión que estamos teniendo este año, el sonido 3D cada vez es más elegido. Recordemos que ese sonido envolvente que tenemos, sobre todo para los auriculares, aquellos que lo vean en ordenador, 37.000 visitas ayer récord con la decimosexta sesión, que eso no se nos puede olvidar. Cada vez hay gente que decide ver los sonidos de calidad con los auriculares. Y se diferencia en el logo porque tiene los auriculares. Eso es que yo me di cuenta ayer, ayer tiene whatsapp. ¿Queda un minuto? Tú pensaba que lo estaba escuchando en 3D, pero realmente lo estaba escuchando no normal. Yo me imaginaba el 3D. Hay dos canales en YouTube, dos, que ustedes pongan Carnaval de Cádiz y aparecen los dos. Pues cojan el que suele venir abajo, que viene el Onda Cádiz con los auriculares. Se escucha todo. Claro, ahí da la sensación de teatro envolvente y muchísimo mejor. Y cada vez hay más gente enganchada a este canal. Y a las 7 y media de la tarde, recuerden, en directo, nueva función de preliminares en la modalidad de adultos será ya la decimoseptima. Vamos a ver precisamente la promo de ese espectáculo que les vamos a ofrecer también en directo en la jornada del próximo domingo. Recuerden, a las 5 de la tarde, desde el Teatro del Títere. Disfruta en Onda Cádiz del estreno del Batallón Rebaná, vida y obra de Manolo Santander. El domingo 9 de febrero, a las 5 de la tarde, desde el Teatro del Títere, sigue en directo la presentación de la chirigota que rinde hominaje al autor de La Viña. Un espectáculo inédito que repasa la extensa obra de Manolo Santander con el patrocinio de Unicaja. En Onda Cádiz Televisión, en la radio en el 92.8 de FM y en las web ondacadiz.es y ocadizdigital.es. Onda Cádiz, en el corazón del carnaval. Disfrutaremos de ese gran homenaje a la figura de Manolo Santander en el CAWE. Sandra, salva, nos marchamos que tenemos que dejar paso a la compañera. Yo sé que tenéis ganas de quedar un ratito más. No, mañana es miércoles, me acabo de enterar, todavía estoy dándole vuelta. ¿Cómo que es miércoles? ¿Qué jueves? ¿Qué cosa? Yo qué sé, no sé ya, mañana es jueves. Ya no sabe, claro, tanto día carnaval. Pues mañana jueves estaremos aquí otra vez, ¿no? Otra vez, disfrutando. Señores, agradecidos por su atención, como siempre. Les dejamos con nuestra compañera Manolo Ilembo, si su carnaval añejo.